Buenas gente, vamos a ver como es un robinete de un calefactor en detalle Este es un robinete marca EITAR que lo saque de un calefactor ZZ Fíjense, esto que esta acá atrás es la termocupla Yo lo traje con la termocupla para que vean donde va Va en la parte posterior del robinete Está todo flojo para poder hacer el video más rápido Ahí saqué la termocupla Bien, este sería lo que es el robinete en sí El robinete ya sea de... puede ser de... o sea viene en todos los artefactos o en casi todos los artefactos vienen con robinete Vamos a hablar hoy de uno específico de los calefactores Específicamente hablando de calefactores Cumplen, aunque no parezca, cumplen cuatro funciones Este simplemente es un tornillo que viene para sujetarlo al artefacto Así que lo vamos a retirar Bien Así que la sujeción del artefacto se hace con este... con esta, digamos, este pedazo del cuerpo donde tiene una rosca hembra Esto sería el vástago, esto sería el cuerpo del robinete ¿Por qué decía que cumplen cuatro funciones? Bueno, primero... está involucrado en el sistema de encendido Después lo vamos a ver en detalle cómo funciona cuando encendemos el calefactor Pero está involucrado en el encendido, está involucrado en la seguridad, por eso tiene la termocupla Por ausencia de llama Tiene una unidad magnética que salta y bloquea el paso de gas O sea que ya tiene dos funciones Una en el encendido Y otra en lo que sería la seguridad Después la otra función sería la de regular El paso del gas hacia el quemador A medida que vamos girando la perilla Vamos aumentando o disminuyendo la llama del quemador Para tener más calor O menos O para una posición piloto Que es solamente la llama chiquita Entonces ya tenemos una función de seguridad Una función de encendido Una función de regulación de la temperatura Subiendo y bajando la llama del quemador Y la otra función que tiene Es la de ser la admisión, la entrada de gas al calefactor Todos los calefactores o la mayoría El flexible de cobre que sale de la pared Entra directamente al robinete Sería justo esta conexión Ahora vamos a seguir describiendo una por una Bueno Un robinete de un calefactor tiene Como decía La admisión Por acá entra el gas Acá va conectado el flexible de cobre Que viene de la pared ¿Cómo las diferenciamos? Y la admisión De gas Suele estar en la parte posterior Del robinete En contra de lo que sería el vástago Ahora cuando lo desarmemos Vamos a ver por qué está acá atrás Después Tiene dos salidas O sea, esto sería una entrada A la admisión de gas Y tiene dos salidas Una para el piloto Esto es un codo Que se puede sacar En realidad no sería parte del robinete Si no sería parte del artefacto Lo han puesto porque es un ZZ Que tiene todo arriba Digamos Pero esto sería un codo Este cuadrado que está acá Un codo de bronce En realidad El robinete cuando uno lo compra Tiene rosca macho acá Así que este sería el caño Que alimenta al piloto Y este sería el caño Que alimenta al quemador Entonces Tiene una entrada de gas Y tiene dos salidas Para el quemador Y para el piloto Recuerden que esto no era Para sujetarlo Al artefacto Simplemente Bueno Una falla muy común Que suelen tener los robinetes Es que pierden gas por ahí Por el vástago Entre el vástago Y la tapa esta Hay otros modelos De robinete Que en vez de tener tapa Esta tapa es de aluminio En vez de tener una tapa Con dos tornillos Como en este caso Directamente no tienen En el cuerpo Tienen una muesca Donde corre un tornillo Que hace una especie Sería como una especie De espárrago Que tiene una En la punta tiene Para meter un desarrollado Para la paleta Y desenroscarlo Bueno Ese es el otro modelo Muy común O sea Con tapa O sin tapa Viene Y en ese caso Tiene el espárrago Capaz que hago otro video Más adelante Del otro modelo De robinete De calefactor Bueno Este Entonces Cumple esas cuatro funciones Tiene una entrada de gas Y dos salidas Y ahora Vamos a ir desarmando Y vamos a ir viendo Por donde pasa el gas Y cómo funciona Yo diría que empecemos Desarmando Acá esta tuerca Esta tuerca Recuerden ahí Es donde saqué La termocupla Ahora si sacamos Esta otra tuerca Esta tuerca Lo que está sosteniendo Es la unidad magnética Si Yo la saco Eso que ven ahí Es la parte posterior De la unidad magnética Acá es donde la famosa Termocupla Apoya Si Y le pasa La corriente Que genera Al tocar la llama Del piloto Si Bueno Esa es la parte posterior De la unidad magnética Y acá La tapa Esta Suele venir Con tornillos Torx Ven ahí Que son torx Bueno Los sacamos Sale la tapa Con el vástago Vamos a guardar Los tornillos ahí Ven el vástago Bueno El vástago Tiene una guía ahí No sé si la ven Que entra ahí En el cono Este es el famoso Cono del Robinete Ven que tiene Tiene tres agujeros Dos de esos agujeros Los utiliza el piloto Y uno lo utiliza El quemador Después lo vamos a ver En detalle Acá tiene Lo que se llama Aguja Si Y con la aguja Pasa por ese agujero Ven Del medio Ahí la estoy moviendo Con el dedo Yo si saco la aguja La aguja viene Con Un resorte Una arandela Y un o-ring De goma Si Vamos a sacar Ese es el orden O-ring Arandela Resorte Yo ahora lo voy Desarmando Después voy a explicar Todo el Mecanismo Ven Resorte Y esa es la famosa aguja Este es el cono Fíjense que es hueco Esto en realidad Debería tener grasa Grafitada No la tiene Porque Yo ya la anduve manipulando Y lo voy a usar Para hacer el video Así que se la saqué Para no hacer un enchastre Pero acá Lleva todo lo que es grasa Grafitada Acá como pueden ver Esta es la parte Interior Del cuerpo de la llave Fíjense que tiene la misma forma cónica Que el cono Cada salida De gas Tanto la que va al quemador Como la que va al piloto Tiene agujeros Ven ahí Tiene agujeros Que la comunican Y ahí lo que se ve En el fondo Es nada más y nada menos Que La válvula De De la unidad magnética La voy a empujar Desde acá Ahí salió Ven Esta es la famosa unidad magnética Acá donde apoya La termocupla Esto tiene un resorte Y tiene una guarnición de goma Esta es la que Al llegarle corriente eléctrica Tiene una bobina Que la amplifica Con un imán Y Queda pegada en el fondo La La valvulita Vence la fuerza del resorte El El magnetismo Que genera acá atrás Entonces Mantiene abierto El paso de gas Permite el paso de gas Y cuando se enfriá La termocupla Porque hay ausencia de llama Actúa Se despliega Magnetiza Acá pierde fuerza El imán El resorte Le vence la fuerza Salta Y La goma esta Apoya en un asiento Que ahí se los voy a mostrar Ven Ese es el asiento Ven ese borde Sobresalido Es el asiento Donde apoya Ven que está la marca Del asiento En la goma Bueno Y Impide el paso de gas ¿Qué pasa? Eso sería cuando hay ausencia De llama ¿No? Fíjense que yo les decía Que hay agujeros que comunican Ahí Ven el quemador Bueno ¿Qué pasa? Cuando nosotros Prendemos el calefactor Lo encendemos Es exactamente El proceso contrario Recuerden que está La aguja con el resorte La arandela Y el O-ring ¿No? Esto Va adentro del cono Ahí Cuando nosotros Vieron cuando ponemos el piloto Empujamos el vástago hacia abajo Y lo tenemos que mantener apretado Y ahí encendemos el piloto Bueno Luego Una vez que se calienta La termocula Soltamos Y la llama queda Si está funcionando bien El calefactor Bueno Cuando nosotros hundimos El vástago Lo que ocurre es eso ¿Ven? Ven como la aguja Se mete para adentro ¿Y qué hace? La aguja Esa aguja Empuja La Fíjense que La unidad magnética Tiene Ahí tiene un Es metálica en el medio Justamente ahí Esa aguja Se apoya ahí Y la empuja ¿Ven? La empuja para adentro Mientras El piloto calienta la termocupla Y Acá atrás Genera la El campo magnético Y queda pegada A la válvula ¿No? Entonces ahí Donde está El asiento De la válvula Queda abierto El paso de gas Y pasa libremente Fíjense Si se acuerdan Que yo les había dicho Que entraba por acá el gas Esta es la admisión Que estaba en la parte posterior Bueno Es por eso Si miran allá en el fondo Ahí está comunicado Esta cámara está comunicada Con esto Pero no Con el resto Está comunicada Después del asiento Entonces ¿Qué pasa? Cualquier Enfriamiento O ausencia de llama Que haya Como esta cámara Está separada De la de adelante Que maneja Los caudales Del quemador Y la llama Del piloto Al saltar La unidad magnética Corta todo el gas Impide que el gas Pase por acá adentro ¿Sí? Entonces Esto entra de este lado El asiento Está más o menos A esta altura Y si salta La unidad magnética Impide el paso de gas Para este lado Del robinete ¿Sí? Ahí está el vástago ¿Sí? Para el lado de adelante Impide Simplemente Esta valvulita Entonces ¿Qué pasa? El gas Una vez que pasa Para este lado Si es que está Funcionando todo el sistema De seguridad Y permite el paso De gas Para el lado de adelante Del cuerpo De la válvula El gas Entra Ahí entra Dentro del cono Adentro de ese cono Y Por estos orificios Va Al piloto O En este caso Por este al quemador ¿Sí? El gas nunca llega De este lado Porque si el gas Llegaría de este lado Saldría por acá No hay ningún tipo De sello ahí ¿Ven? Nada Ni una goma Nada Cuando nos pierde Por acá Por el vástago Es porque Está mal Este Esta arandela Y ese orrin Que saqué hoy Ahí está la arandela Esperen que el orrin Quedó pegado Bueno Ahí mejor Así lo ven ¿Ven? Lo negro Eso que está allá El orrin El orrin Cabe justo En ese En ese hueco ¿Para qué está este orrin? Este orrin Si no existiera El orrin Está simplemente Para que el resorte No rompa el orrin ¿Sí? Para que apoye parejo Digamos ¿Ven cómo es? ¿Y ven dónde Apoya allá en el fondo? Es para que el gas Cuando entra Que ya la unidad magnética Lo dejó pasar A la parte de adelante Del cuerpo de la llave Si no estuviera El orrin Pasaría para acá ¿Sí? Y perdería por acá Entonces el orrin Es necesario que esté Para evitar El paso de gas Hace un sello Contra la aguja Del lado de adentro Porque entra ajustado Y Al apoyar en el fondo Del cono Ahí Perdón De este lado Hace un sello Para que no pase El gas Para el lado del vástago Entonces cuando les pierde Gas por el vástago Por acá Es porque este orrin No está Está roto Está gastado Se va poniendo duro La goma Y se va poniendo cuadrada Y se va gastando Tiene que estar La arandela Y tiene que estar El orrin También puede ser Que esté bien El orrin Y que el resorte Con los años Ya sea cansado Y no esté Lo tenso Que tiene que estar Entonces Lo conveniente Es estirarlo Un poquitito ¿Sí? Acá es el famoso Resorte Que termina apretando El cono Contra el cuerpo De la llave ¿Sí? Para que la presión Del gas No separe El cono Del cuerpo De la llave Y empiece a perder Por el mismo motivo ¿Para qué se inventó La aguja El orrin Y todo esto? Para poder empujar La válvula De seguridad Si no ¿Cómo la empujamos? ¿Sí? Entonces esta aguja Pasa de largo El cono Todo este sistema Se inventó Para poder empujar Hacia atrás La válvula De seguridad Y quede Pegada en el fondo Para que permita El paso de gas Si no hubiese Sistema de seguridad No hubiese esta aguja No hubiese orrin Ahí estaría sellado Directamente Y chau Pero bueno El sistema de seguridad Es muy importante Y tiene que estar Así que Vamos a hacer un repaso El gas Entra por acá Si la válvula Si la unidad magnética Está Adherida al fondo Lo permite el paso O bien si estamos Hundiendo la llave Con esta aguja Hunde la unidad magnética Permite el paso del gas Desde la parte posterior Del cuerpo de la llave De la parte anterior El gas Entra adentro del cono Sale por los orificios Del cono Cuando Lo hacemos coincidir Con los agujeros Tanto sea Del piloto Y del quemador Cuando nosotros Giramos El vástago Justamente lo que hacemos Es hacer coincidir Hacer coincidir A ver si se alcanza a ver Fíjense Ahí no coincide Ven Ahí coincide Entonces Ahí estaría el mínimo Ahí estaría el máximo Mínimo 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 Por eso es tan sensible Cuando hacemos coincidir El agujero Con la salida Del quemador ¿Qué pasa? Acá en la posición piloto Nunca coincide el agujero Con el quemador Por eso nunca prende el quemador Hasta que Soltamos y giramos ¿Ve? Si no sería muy peligroso Con el El de piloto Coincide dos veces Si miramos Coincide dos veces Hay dos Porque una Porque una Es para cuando Lo encendemos Y la otra Es cuando Le damos Al quemador Que no se apague El piloto Si no se nos apagaría El Si no se nos apagaría El piloto Al girarla Por eso tiene Dos agujeros Para el piloto Y uno Para el quemador Si Uno para Con el momento Que hundimos Y encendemos Esto ya para cuando Ya le dimos leña Al Al quemador Y está prendido El quemador Bueno gente Espero que Que le sirva Si Para poder Ya No solamente Conocer como funciona Sino para poder Repararlo Cuando uno Cuando uno Es buen reparador O sabe reparar algo Es porque conoce Su funcionamiento Si Recuerden Aguja Resorte Si bien Lo estiramos un poquito Ponemos la arandela Ahora Valorrin Si Todo esto va Adentro Del cono Una estrategia Para armarlo Es ponerlo En posición Acá si vemos Tiene una muesca Dentro Si Ahí Para permitir hundir Esa es la posición Piloto Para un lado La posición Apagado Y para el otro La posición Quemador Ahí la posición Apagado Por ejemplo Nos damos cuenta Porque la La llave Permite salir Bien para afuera Piloto Ahí la posición Apagado Si quieren Poden hacerlo Coincidir acá Es más fácil Para armar Porque si no Porque si no Tienen que buscar Que coincida La muesca Con los tornillos Y toda la Bueno Ahí sería la posición Apagado Bueno Ahí lo armé Ahora simplemente Es poner los tornillos No se ajustan mucho Fíjense que son Tornillos de aluminio Ahora ponemos la unidad magnética Ahora ponemos la unidad magnética La unidad magnética Es importante que esté Aparte Porque impide Imagínense que Que si no está La unidad magnética El gas que entra Por la admisión Se va para atrás O sea Es importante Esto está hecho a propósito Para que no Anulen el sistema O que sea más difícil De anular Porque siempre hay gente Inconsciente Que anula el sistema Por venir a la ferretería A comprar una termocupla Y bueno Después pasan los accidentes Por eso en el gas No hay que Hacer macanas Bueno Espero que les sirva a gente Y estaría bueno Que me dejen Dudas Si les quedo alguna duda Porque Es complejo El sistema No es tan simple Y puede ser que En un video Se generen dudas Bueno Cualquier cosa Nos vemos Gracias